Música Secretario, lo molestamos... ¿Para qué me agarras? ¿Para qué me agarras? No, no, no meto, ¿qué? ¿Quién sos? ¿Eh? Che, a vos te estoy hablando, ¿quién sos para agarrarme de atrás? ¡Eh! Ministro, ¿puede decirme una palabra? No, no te lo puedo decir. ¿Quién sos para agarrarme de atrás? A vos te estoy hablando, ¿quién me agarras de atrás? Te estoy hablando vos, ¿quién me agarras de atrás? No, tranquilizate, no, ¿quién me agarras? ¿Qué, qué es amenazante? ¿Qué me agarras? Sí, porque me agarras de atrás, ¿me tirás de atrás? ¿Quién sos? No te tiré de atrás. Sí, que me tiraste de atrás. ¿Estás firmado? No, 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 no. Chao.